Buen día amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta ocasión les traigo la voz más famosa del Internet para que puedan usarla en sus videos de TikTok, de YouTube, los Shorts de YouTube y en todas las redes sociales. Se preguntarán de qué voz les estoy hablando. Entonces, aquí les dejo con la voz más famosa del Internet. Hola amigos de YouTube. En esta ocasión, Freddy Arancibia les trae mi voz. La voz más famosa del Internet, la voz de Adam. Hoy podrán crear su cuenta en 11labs.io y podrán usar mi voz para hacer sus videos de TikTok, Shorts de YouTube y para todas las redes sociales. Sin más preámbulo, comenzamos con el registro en la página oficial. Nos vamos al buscador y escribimos 11labs.io y le damos Enter. Seguidamente nos llevará a la página principal del programa donde ustedes podrán registrarse. Le dan a la pestaña SignUp. Se registran con su correo electrónico y le ponen cualquier contraseña. No tiene que ser obligatoriamente la contraseña de su correo electrónico. Eso es lo bueno. Ustedes pueden crear otra contraseña para registrarse en la página. Después de registrarse, le dan a Inscribirse SignUp. Y seguidamente les llevará a la página principal de la interfaz para que puedan empezar a usar la voz de Adam. Lo primero que ustedes harán será configurar en Settings. Le dan ahí a la pestaña Settings y ahí tienen a Adam, tienen a Anthony, a Arnold, a Bella, a Calum, a Charlie, a Charlotte y muchas voces más que ustedes podrán elegir. Pero como supongo que elegirán la voz de Adam, que es la voz más famosa del Internet generada por inteligencia artificial, entonces elegimos a Adam. Para eso vamos a invitar a Adam a que pueda decirnos unas palabras. Queridos amigos y amigas, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el conocimiento se convierte en nuestro mejor aliado. Es por eso que hoy les presento Tecnomente, un canal que se enorgullece de ofrecer lo mejor en contenido sobre inteligencia artificial y todo lo relacionado con el mantenimiento de computadoras, tanto preventivo como correctivo. En Tecnomente, nos esforzamos por ser tu guía confiable en el vasto universo de la tecnología. ¿Te interesa aprender sobre las últimas innovaciones en Inteligencia Artificial? ¿Necesitas consejos prácticos para mantener tu ordenador funcionando sin problemas? Este es el lugar indicado para ti. Nuestro equipo está dedicado a proporcionarte información de calidad, explicada de manera clara y accesible. Desde tutoriales paso a paso hasta análisis profundo sobre las tendencias de la IA, aquí encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte actualizado y mejorar tu experiencia tecnológica. Pero eso no es todo, queridos espectadores. Necesitamos su apoyo para seguir creciendo. Les invito cordialmente a suscribirse al canal Tecnomente, a darle me gusta a nuestros videos y sobre todo a compartir sus comentarios y sugerencias. Su participación es invaluable y nos ayuda a crear contenido que realmente sea de su interés. Juntos podemos explorar el fascinante mundo de la Inteligencia Artificial y asegurarnos de que nuestros equipos informáticos estén en su mejor estado. Únete a la comunidad de Tecnomente, donde el conocimiento se encuentra con la innovación. Gracias por ser parte de esta emocionante aventura tecnológica. Eso es todo, amigos de YouTube. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Permiso.